Con este boom, boom, ba, ba, dime que tal, en cada track, poco que hablar, mucho que pensar, pueden probar, música para levitar, para callar, satisfacer tu paladar, será vital, gritar, como la espuma en el mar, el horizonte me separa, imposible llegar, como en mi la, te puede costar, te puede costar, que no hay balas de mi, calibre y tiro a matar, hijo de puta, quien por él, cada perro, con su bozal, cada rey, con su corona de flores, no importes, no, creo que no, en micrófonos lo doy, todo sueno mejor, es evidente, respire, elegancia y habilidad, sin debilidad, los que no aspiren, mala victoria, punto final, me levanto con resaca, necesito afinar, mi puntería, coloco tu cuello en la vía, tengo tu disco de mierda, criando polvo, mi estantería.